hola gente soy bien y estoy acá jugando que imposible 2 con el doctor de la que vamos a donde le damos mejor de la garganta pero no tanto esto ok ahí va yo ahí yo ahí ok ahí va vamos a recuperar una buena cantidad de vías vamos a recuperar una buena cantidad de vías vamos a recuperar una buena cantidad de vías 0 ok no sabía pero un poco parecida es importante vamos a sacar el espejo ahí puedo bajar alguna con eso voy a quedar si no puedo separar la foto voy a dejar si hice más apenas a ver cuánto resistí si te revientas trompadas está bien parece que este esta vez se nos se ponía más así que fíjate tengo que pasar si es ir por otro lado no es muy bueno diseñar un juego cuando te ponen un personaje que no se puede morir pero un enemigo que no se puede morir para eso podría no sé a ver pues esto es mejor es trampas haberlo hecho algo distinto en vez de hacerlo parecer esta vez no sé porque ahora solo tira para abajo cuando te tira para adelante que era con este cierto no estoy usando mucho la salsa picante últimamente así que me quería dar el gusto por eso estoy un poco un poco resfriado pero mejorando no se debe es un poco hasta el punto ¡Suscríbete! ¡Ahí va! ¡Como no! A ver, a ver si llego ¡Ahí va! Ok Ahí va Algo por acá Guardar aceptos activos ¡Au! ¡Buah! ¡Buah! ¡Gracias! Ahí va Estamos recuperando vida Ok Si me has encontrado los componentes del destructobot Si lo estoy escaneando con el comunicador Genial Mi amor Ya lo tengo La técnica de emplear Soldado es única Los componentes fueron soldados en la fábrica abandonada En este de tu poción ¿Alguna vez te he dicho que eres genial? Todo el tiempo Te mando la información si descubro algo más Por favor y gracias Seguro se informa de la policía Pero no Hola Está causando problemas Tener cuidado Gracias Ahí voy Algo más Las informas también mencionan una mujer vestida negra y verde Sigo Pongo manos a la hora Ahora son controles ¿Por qué se me da...? Se le dio por laguearse justo ahora... Esto de la serie venía todo bien y ahora empieza a haber lag Parece que lleva hasta cinco vías nomás... Que buscamos No ¿De dónde están? No ¿De dónde estás...? Y no Proper No Espercuencia Se Se Az Un ко Ce Esc Si Pero Hola, ¿qué tal? Come piña Tengo lo mismo Tengo los botones cruzados Voy a tener el espejo No les puedo pegar Ah, no, estoy con seis vidas ahora Puede ser el solo Lo pegué Está bien, no me quejo Ahí va Bueno, ahora sí Queda el cinco de nuevo Lo que pasa es que la mayoría del parkour está basado simplemente en... Tomar impulso de hacer la vuelta de carnero Si hay que pegarle una piña, estoy bien Debería ser un trocador de robole Y posee y va Vale A ver, ahí no me salió Ahí está ¿Por qué rompí un cartel? No tengo ni idea Tengo justo a tiempo Por ahí No es que me quedé sin qué decir, pero... Darte la vuelta y deja de completar al infinito por... Ey Esta me detención, che Gracias A cero De un lado No, no, no No, en serio Estoy fijada por las dudas No, 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 no Si, si, primero tendrías que taparme Y apuesto que eso Esto es más rápido que tus pequeñas piernas Eso es lo que vos crees Si, no voy completando el nivel 100% pero Ok, si, primero tendrías que taparme Ok Ok, esto fue un desastre Es uno de los niveles de tensa rápido Ok, esto fue un desastre Ay, no tenía que haber soltado ahí Ahí ya le agarré la mano No, quizás no No, parece que no Pero Lo voy a dejar de acá Porque es límite de tiempo Si les gustó el video Le dan like Si quieren, me suscriben Todo por ahora Hasta el próximo video Como vos decís a mí Sigan sintonizados Chau No 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 Gracias.